Se lo hemos planteado al gobierno departamental la necesidad de llegar a un acuerdo colectivo, un acuerdo marco, ¿no es cierto?, que incluya a todos los trabajadores municipales. Y no solamente hablamos de aumento salarial, en donde se ha formado una comisión con el gobierno departamental, una comisión de salario, que comenzará a trabajar esta semana próxima, en la cual nosotros pretendemos que se vuelque la información necesaria sobre las finanzas de la Intendencia de Salto y las previsiones, ¿no es cierto?, de los ingresos que a futuro tendrá la Intendencia de Salto para discutir de forma responsable y coherente la plataforma reivindicativa desde el punto de vista salarial que nos permita, de cierta manera, lograr nuestros objetivos. Pero también tenemos temas importantísimos dentro de esa plataforma y que queremos definir en un convenio marco, volvemos a repetir, antes del mes de marzo. Hablamos de la estabilidad laboral de los 220 compañeros que vienen desde el periodo anterior. Hablamos de la contratación definitiva y el derecho a que todo aquel trabajador que ingresa por concurso o por sorteo, a los 18 meses automáticamente pasa a ser definitivo la Intendencia de Salto. Hablamos de un proceso de adecuación funcional en donde se le reconozca la categoría que le corresponde a cada trabajador por la tarea que desempeña antes del mes de julio del 2017, en donde se asegure esa categoría a los trabajadores y de cierta manera se aplica el principio de igual tarea, igual remuneración. Reclamamos también un proceso de calificación para la presupuestación de los compañeros contratados definitivos y para el ascenso de los compañeros presupuestados ya en la Intendencia de Salto, teniendo como base que existen hoy más de 600 vacantes presupuestales. Y queremos que ese proceso de calificación se defina con una fecha concreta para comenzar a trabajar y que los trabajadores vean respetada su carrera funcional. También entendemos que es necesario trabajar y mucho lo que es el mejoramiento de las condiciones de trabajo en función de ese fideicomiso que se aprobó y en donde los trabajadores discutimos con anterioridad márgenes de inversión importantes en materia de herramienta, maquinaria e infraestructura. Tenemos servicios que están realmente resentidos, si bien hemos mejorado mucho, como por ejemplo la parte de recolección. Bueno, hay servicios sensibles, como por ejemplo lo que es el servicio que presta el aguatero, en donde tenemos un camión único que lamentablemente trabaja un día y pasa tres, cuatro días en el taller y en donde las consecuencias las sufren esos sectores de la población más vulnerables y más necesitados. Nosotros hoy lo que sí queremos asegurar es la estabilidad laboral de los 220 compañeros que quedaron desde el periodo anterior sujeto a lo que es la interpretación del artículo 18 acordada entre las tres fuerzas políticas que hoy predominan en el departamento y también la estabilidad laboral de los compañeros que hoy están ingresando por concurso y por sorteo.